Hola chicos y muy buenas Hoy os traigo algo diferente Pero a la vez algo que se que os gusta A muchos de vosotros os gusta la fotografía HDR Yo os he mostrado por lo menos dos maneras distintas En los diferentes videos de como hacer una foto HDR Cada vez os muestro algo mejor Porque cada vez aprendo algo mejor Y hoy os voy a mostrar una manera un poco diferente Que es una manera digamos profesional de hacer HDR Aunque no vamos a hacer el tone mapping O lo que se llama pues el mapa de tonos No se como se traduce exactamente en castellano El tema es el siguiente No vamos a conseguir una foto simplemente HDR Si no que vamos a conseguir una foto Con una tremenda flexibilidad O sea con una profundidad de colores Y una posibilidad de cambiar todo Pero con valores increíbles O sea que no vamos a conseguir el look de HDR Va a parecer una foto totalmente normal y corriente Pero va a ser una imagen de O sea exagerada de calidad Y de posibilidad Imaginaros la diferencia entre JPG y RAW Cuando las editamos Las posibilidades que tenemos con el RAW Pues imaginaros ahora La misma diferencia pero O sea es como un RAW hecho de nueve diferentes RAWs Bien aquí tengo unas nueve fotos que he hecho Y la idea es que esas células en HDR O en lo que vamos a hacer nosotros Bien como podéis ver son de diferente exposición Me parece que la diferencia entre cada una de ellas Es de medio paso de luz Y vamos a ver lo que conseguimos Vamos a revelar Os digo que para conseguir eso Tenéis que tener las últimas O casi las últimas versiones de Lightroom Y de Photoshop Porque en este video vamos a utilizar Photoshop Ya sabes que yo no uso Photoshop Porque no lo conozco Además me da miedo Porque tiene tantos ajustes y controles Que son demasiados para mi No puedo perder el tiempo en eso Pero vamos a jugar con eso Y la verdad es que no vamos a hacer mucho en Photoshop Pero vamos a hacer algo realmente importante Bueno vamos a pinchar en la primera fotografía Mantenemos pulsado el botón Shift o mayúscula Y le damos a la última De esta manera pues tenemos todas las fotografías seleccionadas Os repito que estas fotos están en formato RAW De acuerdo Vamos a fotografía Luego vamos a editar Y luego vamos a combinar para HDR Pro en Photoshop Le damos ahí Y vamos a tener que esperar un ratito Porque a Photoshop pues le va a costar bastante procesar Todas estas fotos Pero vamos a esperar un poquito Nos da un mensaje Lightroom De que la versión que tenemos Requiere un plugin de cámara RAW De Photoshop versión 7.3 Para una compatibilidad total Bueno yo tengo el Photoshop 6 Y algo No sé exactamente Pero bueno Simplemente le voy a dar a abrir de todas maneras Y ya está Parece que simplemente nos abre Photoshop Pero vamos a esperar un poquito Y como podéis ver aquí a la derecha Empieza a hacer cositas Empieza a hacer sus cosas Poco a poco Bien A partir de aquí Tenemos dos caminos Que podemos escoger En realidad he cortado el video He cortado el cachito En el que he tenido que esperar Porque casi 5 minutos He tenido que esperar Para que Photoshop procese todo esto Entonces Desde aquí podemos hacer Varias cositas En primer lugar Si queremos quitar fantasmas Que consiste simplemente en Que Photoshop puede detectar Ciertas cosas Que en una foto Las hay Y en otra no las hay Entonces las quita O yo lo dejaré así Porque sé que no ha pasado Nadie por aquí No se ha puesto aquí en medio De ningún pajarito Ni nada Y bueno Aquí Donde pone Modo 32 bits Normalmente lo podemos cambiar En 16 bits Para un HDR Y podemos hacer Los ajustes típicos De HDR De esta manera Haremos un HDR profesional Y bien hecho Pero no es esto Lo que yo quiero hacer Ahora mismo Porque yo quiero utilizar Los controles de Lightroom Para ajustar mi foto Por lo cual Por lo cual De 16 bits Vamos a ir a 32 bits O sea que es una imagen Con 32 bits Con colores de 32 bits O sea algo Altísimo Prácticamente Bien Vemos que están seleccionadas Todas las imágenes Aquí abajo Podemos quitar Algunas Si no la queremos Por ejemplo Si nos parece Demasiado claro Podemos quitar La que tiene Una exposición Más Más alta O si nos parece Demasiado oscuro Pues podemos quitar La otra Yo las voy a dejar Todas Porque las he pensado Bien A la hora de tomarlas Y le vamos a dar Simplemente a OK Ahora nos dice Que está creando El archivo Está recortando Está calculando Sus cositas Y me podéis decir ¿Por qué no Has ajustado Todo aquí En Photoshop? Bueno pues Porque yo controlo Mejor Lightroom Y lo que quiero Es exportar La foto final A Lightroom Como podéis ver Pues prácticamente No hacemos Casi nada En Photoshop O sea Lo hace todo solo Y Y ahora Como resultado Final nos da Esta imagen Bien A partir de aquí Vamos a hacer Una cosita muy simple Vamos a Archivo Y guardar Nada más Ahora podemos cerrar Photoshop Tranquilamente Vamos a Asegurarnos De que todo Ha funcionado bien Lightroom Sigue estando abierto Y al darle Guardar A la foto Lo que hace Photoshop Es guardarla En formato Chif O sea Formato Sin pérdidas La guarda Y la vuelve A importar A Lightroom Y como podéis ver La última foto Que se está importando Ahora mismo Yo no he hecho Nada más Que darle A guardar Es Punto Tiff Aquí lo pone Es Punto Tiff Y no parece Muy bonita Vamos a dejar Que Que el ordenador Acabe con todo Esto La verdad Es que Haciendo Fotos O sea Trabajando Con esta técnica Nos ocupa Muchísima Memoria RAM Especialmente Por Photoshop Así que Lo vamos a cerrar Y nos quedamos Con este archivo Que en En un principio No parece Nada bonito Nada especial Simplemente Una foto Sobre expuesta Es lo que parece Pero no es así Vamos a echarle Un vistacito Ahora A la cantidad De De flexibilidad Que tenemos aquí Normalmente Sabéis que La exposición Va Desde Menos Tres O menos Cuatro Hasta Más Tres O Más Cuatro No me Acuerdo Exactamente Pero lo podemos Comprobar Muy fácilmente Si vamos A un archivo RAO Podemos Bajar Hasta Bueno Menos Cinco Y Más Cinco Bien Si vamos A este Archivo Tiff Que es Combinación De nueve Archivos RAO Podemos Bajar A menos Diez Y subir Hasta Más Diez Y todo Esto En teoría Sin pérdidas De Calidad De acuerdo Como Podéis Ver Pues Es Casi Increíble Tener Esta Flexibilidad Con Una Foto O sea No Es No Es Algo Que Necesitamos Todos Los Días Pero Vamos A ver Lo Que Podemos Hacer Ahora Por Ejemplo Si Si Bajamos Las Altas Luces O La Exposición Podemos Sacar El Cielo Y Si Queremos Las Sombras Podemos Subir Las Sombras Sin Preocuparnos De Perder Ciertos Detalles Simplemente Así Más O Menos Podemos Tenerlo Pero Vamos A Aplicar El Efecto HDR Que He 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 Con Esto Podemos Tener Un HDR Real Y Muy Interesante Como Podéis Ver Eso Es Para La Gente A La Que Le Gusta El HDR El Efecto Visual De HDR A Mi No Me Gusta Mucho Bueno Esto En Con Creto Si Que Me Gusta Porque Estos Presets O Ajustes Para Establecidos Los He 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 A Mi Gusto Entonces Simplemente Aplicando Este Ajuste Preestablecido He Aplicado El Exagerado A Una Foto Como Esta Conseguimos Algo Muy Bueno En Un Principio Es Esto Pero Podemos Controlar La La Exposición Muy Bien De Tal Manera Que Podemos Ajustarlo Como A Nosotros Nos Gusta Sin Perder Nada Absolutamente Nada De Más Colores Todo Lo Que Se Nos Ocurra Lógicamente Pero Tened En Cuenta Que Esta Imagen Es Tiff O Sea Que No Tiene Pérdidas Parece Que Tiene Un Poquito De Ruido Pero Si Lo Pensáis Se Está Mezclando Nueve Archivos Rau Y Lo Que Tiene De Ruido Es En Realidad Muy Poco Entonces Ahora Tenemos La Posibilidad De Tratar Este Archivo Como Un Como Un Rau Super Potente Yo Por Ejemplo Ahora Me Gustaria Quitar Estoy Aquí Vale Muy Bien Y Veis Lo Que Lo Que Se Puede Conseguir Claro Podemos Enedir Más Efectos Más Cosas Para Esforzarlo Para Exagerarlo Un A Vuestro A Vuestra Decision Y A Vuestro Gusto Yo Simplemente Os Quería Mostrar La Potencia Que Podemos Tener Mezclando Nueve Fotos De Rau Con Photoshop Y La Flexibilidad Que Tenemos Simplemente La Voy a Resetear Otra Vez Para Mostraros Una Vez Más La Flexibilidad Que Tiene De Colores Por Ejemplo Como Podéis Ver Con Una Foto Normal Este Azul Empezará A Descomponerse En Diferentes Colores Pero Al Ser Una Imagen De 32 Bits Todos Los Colores Aquí Son Reales Y Totalmente Soportados Por Lightroom Y Por Cualquier Otra Cosa Lo Único Que Lo Tenemos Que Exportar Con Los Ajustes Normales No Con Una Calidad Super Alta Porque Esto Puede Que No Se Vea Tan Bien En Ciertas Pantallas Simplemente Porque La Calidad Es Demasiado Alta Pero Yo A Partir De Aquí Estoy Encantado Con El Resultado Y Aunque Esta Foto Es Exagerada Me Refiero A Que La Diferencia Entre Las Sombras Y Las Partes Iluminadas Es Exageradamente Grande Incluso Así Con El Preset Que Me He Preparado Yo Antes De HDR Lo Puedo Conseguir Y Puede Quedar Bastante Bien Bastante Bonito De acuerdo Pues Esto Es Chicos Lo Que Lo Que Os Quería Mostrar Hoy Y Sabéis Que Podéis Hacer De La Misma Manera Un HDR Desde Photoshop Simplemente Poniéndolo En 16 Bits Y Haciendo El Mapa De Tonos O Ton Map O Como Quereis Llamarlo O Simplemente Podéis Exportar La Foto Simplemente Dar Guardar Y Esta Foto Se Exporta Y Vuelve A Estar En Lightroom De Acuerdo Chicos Tenemos Toda La Flexibilidad Y Toda La Potencia De Estas Fotografías Y Podemos Hacer Lo Que Nos Da La Gana Eso Es Lo Que Quería Compartir Con Vos No Os olvidéis De Que Estos Presets Los He Mostrado En Un Video Anterior Y Se Pueden Descargar De La Pagina De Fotos Calera Punto Com Desde El Apartado Tienda De Forma Totalmente Gratuita Aunque Estén En El Apartado Tienda Son Totalmente Gratuitos Y Tenemos HDR Grunge Y Blanco Y Negro Así Que Esto Es Lo Que Quería Comentar Hoy Chicos Y Nos Vemos En El Siguiente Video En El Que Todavía No He Decidido De Lo Que Voy A Hablar Pero Seguramente Os Va A Gustar Hasta La Próximo Chicos Chao